hola mis guerreros sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo una partida en ranked que yo pienso que salió muy buena pero antes de comenzar el vídeo quiero mandar saludos especiales a los nuevos miembros del canal que es akira giselle y asan agradezco su apoyo su confianza se les quiere muchísimo también aquí dejo los saludos a los que pidieron en el vídeo anterior bueno sin más que decir les dejo con la partida disfrútenlo nos vemos en el stream de las cinco de la tarde 28 una buena 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 me cae conmín cae conmín cae conmín cae conmín cae conmín crack muete bye tres copetas dime que sí se cayó de caída no mames hasta que dicen cuñados no digas mamadas mary jay siempre compañera y dile que suelte el brazalete estoy aquí sin por favor por favor van en el mes de niño prieto ayer nos llevó gente si hay 60 huele a pozo tenemos que caerla abajo la de rosado pero me reventó no mames conmín cae conmín cae arriba Tienes uno ahi tirado Voy a tirar con mi Valdealo mas Valdea, valdea porque tu vas tirando esas piedras Le maten al que estaba por ahi tambien Hay otra Estanaste Pero se esta yendo Y ahi con el ZAM Aquí hay uno eh Se fue we Se fue we Voy a matar we Si Tienes dos ZAM Ya son tres we Ve a ayudarles Vuelta Vuelta Emilio Uy ese cabron es el sexo we Dejó una de vida we Dani Emilio Aguantaste we A veces no conseguí una Vamonos tengo una tarjeta que voy a revivir Si Se va a quedar a repekar ese we Si Te lo revivimos y nos vamos we Para uno mas we Y nos vamos mas lejos Si En cuenta nos van a llegar Te regresaste hacia allá we Si 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 Estaban a 30 de vida Tienen 6 splash we En el inventario 6 minis we Y se estan desviando Y siguen haciendole edith de triangulo we Estan botidos Si we Peque Lo que pasa Sasaki Lo que pasa Vamos Al q Al q Al q Un p Al q Al q Al q Al q Al q Pod Abajo Que Se bien Al q Un remate A tu izquierda y a atrás Estar en box los dos pendejos Ya lo manté en dos No mames otra vez Se esta poniendo minis uno Ahí ya ahí Tiene una mierda Desde ahi disparale, desde ahi disparale Disparale, disparale Siiii Nada mas les queda uno creo, o ya se lo mataron a todos Ya no, no se lo mataron El regalo es un burgo y los trajeron el burgo Ehh, que llegan a llegar una vez durante la marco amadilla Si Manco, si ya no disparan wey, hay que irnos rapido Saludos, saludos, saludos Hay uno de los nárticos Vienen? Hay uno de los nárticos como pantas Azul Aquí hay una pantorada Viene uno wey Que ya ha llegado Están arriba Son tres Cuarenta y nueve a uno, uno de los nárticos Cuarenta y nueve a uno Cuatro Cuatro Viene balas de slide Emilio, balas de slide Cuarenta y nueve a uno 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 es muy fácil Aquí hay uno wey Mira saben que wey este wey Te puedo romper esas paredes wey Le pegue a uno Uno de color wey Le pegue a un fish man Mucha don't let your fish man Vamos Using my Group Muerto 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 Muyt Muño wey Tenemos medallion paro wey Arre o que? Arre o que? Llevo un mini, tomas Llevo un plátano y un pedazo de pollo wey Yo también no tenía un bélico Qué buena buena ¡Córre, perra! ¡Corre! 27 white, güey. Muerto, muerto Buena, buena Hace unos puntos para Stomp Surge ¡Hi! Del aire, güey Aguas de aquí, Lami Edith, Edith Son dos, esos pendejos No entras tan demasiado A ver, la agarro yo, güey Ya, edita, güey, lo tengo uno Atira, atira Edítelo, edítelo Crack Abre, abre Ya tengo el de la mira térmica Puedo ver dónde está Mira, mira, mira Ya está white uno Ya, estoy bien Nos cae más gente Nos cae más gente Voy a boxear aquí arriba, Emilio Sí, sí Ah, sí, sal de ahí, sal de ahí Para Sal de ahí, ya tienes que ir abajo Sí Llega un chingo, me da más de gente, Emilio Sí Ya son tres equipos, eh Y va a llegar un cuarto Bueno, está lleno con él Mira, 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 mira Abre, abre Toda mía Arriba de ti Arriba, arriba Abajo uno No, no, es Cambiaron esa pared Uno de vida, güey Uno de vida, güey No Se metió Uy, no, no 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 Ven, laste para acá aquí, na Para que ellos puedan Necesito rechargar Necesito, rechargar Chucho, chucho, chucho Te entran por acá, güey Me reemplazo La gana de ahí Que buena wey Esto queda demostrado en los libros de ciencia wey Hay un hipnotic por ahí no wey Vamos a curar Dile que ve el otro medallón Ah suéltale un medallón dice este Ven 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 estoy tirando escudo a este Suéltale un medallón este Apúrate Vamos a pelar eh Vámonos pues Ahí después le doy Nos quedan dos wey Ahí está ahí llévatelos Sank A la marga aquí están wey Vamos Está aquí con el sniper wey Deje mi snipe wey Tome el seso Aztec Amor del lácteo Se han hecho rato para arriba No te voy a nadar eh wey Me voy a aventar wey a ver si Me ha sonado apactado Deje mi snipe wey vale verga Traen ustedes No wey Te vas a subir Emilio Se puede tirar eh? Si si se puede tirar Si se puede tirar Te tiré Al pendejo se cayó Un pendejo wey Estoy pegando wey Yo voy a poner wey Estoy cagando palo Me reventé su escudo a uno Me reventé su escudo a uno Que pedo Había otro Si son los últimos dos que quedan Ya le rompí su escudo a ese wey Estoy bien yo wey Te va uno senti wey Va con el aire Me metio wey Eh ya se hicimos Uno de vida a uno wey Se muere persona eh? Se muere persona wey Morte morte Ok El otro lo tengo yo Que buena wey Que buena wey Muy bien buenos Mis guerreros Estas son las desgraciadas en 2011 Carreadas